El Ministerio de Hacienda y Crédito Público registra un incremento en los ingresos debido a la dinámica que generó el reciente periodo de vacaciones. Alrededor de la feria agropecuaria, pero también en lo que tiene que ver con la venta de artesanía y otro producto de la pequeña industria y agroindustria, evaluamos el efecto de la actividad recreativa y comercial sobre el consumo y las ventas, la animación de las ventas. Fueron 5.644 actividades que ya fueron anunciadas, una animación de más de 4.8 millones de personas, alrededor de 1.288 sitios históricos, sitios turísticos, religiosos, históricos. Eso ha tenido un gran impacto en la actividad de consumo, en la actividad comercial, que es muy bueno para el sector productivo, para sus ferias. En el periodo de verano se movilizaron 900 protagonistas del sector productivo vinculado al MEFCA, desarrollaron 1.915 actividades con un crecimiento del 12% de eventos en comparación al 2022 y 44% superior al valor de sus ventas en 2022. Entonces, realmente tuvo un gran impacto para la pequeña producción. Entre ferias tecnológicas, ferias de economía familiar, mercaditos campesinos, ferias de productos pesqueros, torneo de pesca deportiva, eventos del senerismo, se realizaron entre enero y abril 4.185 eventos, con la participación de 7.026 emprendedores, que también mostró una mejora del impacto del consumo alrededor de los productos. Es decir, la proyección para abril es, en este abril que estamos concluyendo, alcanzar 1.307 ferias de economía creativa familiar, 3 foros internacionales, 2 ferias nacionales y un torneo de pesca. Para Noticias 12, Gloria Campos.